Bienvenidos un día más al podcast de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología en formato open mic con gente interesante del entorno de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero, el CEO de ITNIC y hoy estoy con Eugenio Morales, que es un socio de Factorial y una persona de nuestro ecosistema con el que tenemos el placer de trabajar a menudo. ¿Qué tal, Eugenio? Encantado. Vale, a ver, sería interesante, Eugenio, que nos contaras un poco de dónde vienes. O sea, ¿cuál es tu experiencia con el mundo de los negocios? ¿Cuándo empiezas un negocio? ¿Qué tipo de negocio empezaste? Cuéntanos un poco. A ver, yo tuve la suerte de que mi familia ya tenía negocios, pequeños negocios. Entonces yo, bueno, estudié ingeniería y estudié económicas. Luego fui a trabajar en una multinacional, nada, a los meses ya me di cuenta que era lo que me interesaba. Y entonces fui a trabajar a una empresa de mi familia, del sector médico, que trabajaba para el sector asegurador. Allí estuve unos años e hice lo que es la venta de las dos empresas. Las vendimos una a Grupo SAR, un grupo bastante grande de residencias de tercera edad, y la otra la vendimos a unos ejecutivos del mundo asegurador. ¿En qué consistían estas empresas? Pues mira, una era una empresa que era un contact center sanitario, que en ese momento habían muy pocos, y luego tenían servicios a domicilio que hacíamos para aseguradoras. Desde la aseguradora nos pagaba un fee anual en función del volumen de asegurados, y ese asegurado llamaba a nuestro teléfono y nosotros teníamos que conseguir satisfacer sus necesidades a nivel de consultas médicas, ir al domicilio del cliente con un médico, con un enfermero, con un fisio... O sea, ¿cuándo alguien llama al 061 o...? Nosotros trabajábamos mucho para DKV en su momento. Cuando alguien llamaba al servicio de emergencias de DKV, contactaba con nuestro contact center. Y nosotros ya le orientábamos si lo que le hacía falta era ir a un determinado hospital concreto, que DKV recomendaba a uno por tema de costes o que fuera, si le recomendábamos algo telefónicamente a una consultoría y evitábamos que fuera a una emergencia, a una urgencia de un hospital que es muy caro, si lo que quería realmente era un médico a domicilio, se lo enviábamos, invitaba a un enfermero periódicamente que fuera cada tres días a su casa para hacer un tratamiento, se lo poníamos... Esto era lo que hacíamos para grandes aseguradoras y trabajábamos para muchas aseguradoras. O sea, es un negocio de operaciones puro, ¿no? Operaciones puro. Y de recursos humanos. Y de riesgo, porque ellos te pagaban un fijo y tú te tenías que absorber toda la demanda y ser capaz de ganar dinero. Te pasaban parte del riesgo. Eso lo hacíamos con una empresa en Barcelona, pero trabajábamos en toda España. Esa empresa se la vendimos a Ruposar, que era un grupo de residencias muy grande y quería entrar en el negocio del servicio a domicilio. Y le vendimos esa empresa. ¿Esa fue tu experiencia con el mundo asegurador? ¿Tu primera experiencia? Esa fue mi primera experiencia con el mundo asegurador. Yo trabajaba con la aseguradora, negociaba con ellos los contratos y llevaba toda la parte de operaciones del contact center y tal. Y luego, en esa empresa, hicimos la primera vez que el 061 de Barcelona externalizó el servicio de médicos a domicilio. Entonces resultaba que el mismo contact center igual le llamaba a un cliente de DKV que llamaba a un cliente del 061 que es gratuito. Y esa fue la primera vez que se consiguió hacer un concurso que externalizaba eso. Se dedicábamos un año y medio a conseguir un acuerdo con una empresa pública. Era muy difícil porque no estaban acostumbrados a externalizar ese tipo de servicio. Entonces esa empresa la vendimos y luego teníamos otra empresa que hacía lo que eran servicios médicos pero orientados a empresas. Este servicio que te viene a tu empresa, cuando hacen, por ejemplo, están haciendo una obra pública muy grande, ponen un emplazamiento físico allí con un médico para atender cualquier accidente laboral, que ese tema era muy importante, el tema de reducir los accidentes laborales. Entonces nosotros teníamos varios negocios vinculados a eso por toda España. ¿Por tener una idea de dimensión de cuánta gente trabajaba? En total teníamos en aquella época, que estoy hablando del 2004 o 2003, eran como 200 trabajadores y en aquella época facturábamos como, cuando pasó al euro, eran como mil millones de pesetas. Claro, sí. Era lo que teníamos. Cuando pasó al euro. Eran 10 millones de euros. Bueno, eran 6 millones de euros, sí. Me acuerdo de aquella época que hubo el tema del 2000 y toda esta historia. Entonces ese negocio también era muy de operaciones. Nosotros teníamos unos vehículos que enviábamos a las empresas para hacer esas revisiones médicas, para que no, para que SEAT, hacíamos SEAT, Nissan, para que su trabajador saliese de la fábrica, se hiciera revisión y siguiera trabajando. No perder las horas de que lo enviabas a un centro médico y perdías toda la mañana. Claro, si tienes miles de trabajadores, el coste es bestial. Entonces eso la multa patronal nos lo pagaba y hacíamos ese servicio. Entonces ahí entré en contacto con el Estado de Segurador del Mundo Offline. De allí, cuando se vendió a las empresas, me monté un negocio de inmobiliario. Pero antes que esto, este negocio era un negocio de 6 millones de euros. ¿Y márgenes? ¿Había margen en ese sector? A ver, el tema de cuando trabajabas para aseguradoras, el margen era más pequeño. Cuando trabajábamos para sector público era más grande. Y cuando trabajábamos para mutuas patronales, sí que tenía margen. Tenía más margen. Pero era un negocio complejo porque la mano de obra, más importante que era el médico, en aquella época escaseaba mucho el médico. Y entonces el coste de lo que eran los médicos era alto. Tenían bastante poder de negociación. Y entonces tú sufrías porque los costes te subían y en cambio la aseguradora, que tenía mucho poder de negociación contigo, te apretaba mucho en los precios. Entonces había que manejar muy bien todos los costes, toda la operativa. ¿Cuál es lo que te llevó a vender? Bueno, me llevó a vender porque mi visión era que era mucho trabajo, mucho riesgo laboral, mucha responsabilidad, para un margen al final que a lo mejor no era tan atractivo. Y mi visión en ese momento, que era más joven, era que prefiero tener un negocio menos intensivo en mano de obra. Que sea, por ejemplo, más relacionado con el mundo inmobiliario. Entonces se vendió eso y se destinó parte de ese dinero a hacer negocios inmobiliarios. Y entonces empecé a dedicarme al sector inmobiliario. O sea, inversiones, promociones... Son compra de inmuebles y entonces ya productos más específicos, más complejos, que son viviendas ocupadas y tal. Luego de ahí... ¿Viviendas ocupadas? Bueno, viviendas, las rentas antiguas, por ejemplo, una vivienda alquilada. Ah, vale, no la ocupas. No, cuando tú compras una vivienda ocupada por un inquilino, la forma en la que la compras, el cálculo, cómo calculas el precio, es más técnico que no comprar un inmueble vacío. Es un sector más especialista. Entonces ahí requiere un mayor conocimiento que no vender un piso vacío, que eso puede competir en cualquier particular. Entonces ahí entré en contacto con el sector inmobiliario, que fue del 2005 hasta el 2010. Viví la crisis inmobiliaria fuertísima que hubo en España. En el 2010 me paré, me tomé casi un año sabático. Viajé por el mundo y tal, y un poco también a recuperarte de la tensión que fue la crisis inmobiliaria, que fue muy fuerte. Entonces yo cuando volví de nuevo a volverme a trabajar, entonces tenía la idea en la cabeza de montar algo en el mundo digital. No porque supiera nada, sino porque pensaba que era una oportunidad. Entonces ahí pensé en algo de Insurtech, o sea, sé algo de seguros y puedo saber algo de tecnología. Ostras, pues en seguros a lo mejor. Y yo tenía en la cabeza una cosa, que era que veía que como había trabajado con un corredor de seguros, en mi negocio inmobiliario estaba vinculado a seguros, pues veía que el gestionar los seguros particulares era un lío. Al final no sabes lo que pagas. En ese momento estaba bastante floreciente lo que era el rastreator, acierto.com. Ya habían empezado fuerte, invertían en televisión, ya empezaban a invertir cantidades grandes y ya funcionaban. ¿En qué año has dicho que era? Esto estamos hablando pues 2011, 2011. ¿Se hablaba de Insurtech ya como sector? No, yo no recuerdo que se dijera Insurtech, no. Entonces en ese momento lo que yo propuse fue el concepto este de todos tus seguros en un solo sitio. Entonces montamos una aplicación web y montamos una app que te permitía saber qué seguros tenías, en qué aseguradoras, los teléfonos de asistencia, qué estabas pagando, podías lanzar un comparador de seguros. Y fue una inversión fuerte que hicimos y ese negocio que ahora está más, bueno que ahora existen empresas que hacen algo similar, ese negocio es el negocio en el que he pedido más dinero en mi vida. Ese negocio no me funcionó, primero lo ejecuté mal y segundo no estaría el mercado maduro para ese tipo de negocio quizás. Es descubrir lo que era trabajar en un sector muy regulado como el asegurador, no puedes hacer lo que quieras. El metodología startup o Lean de ir haciendo test y error es muy difícil en un sector regulado porque te obliga a cumplir las regulaciones, no puedes hacer una prueba si no tienes la autorización de la Día General de Seguros para ser corredor. Entonces ahí te condiciona tu filosofía más de prueba y error. Y entonces en esa aprendí, es donde he aprendido más, donde más he perdido es donde más he aprendido también. Aprendí mucho, de ahí con esa experiencia... Pero antes de pasar al siguiente proyecto, ¿qué falló? ¿Cuál era tu planteamiento de GoToMarket? ¿Cómo pensabas en adquirir usuarios? Lo que falló es que se dedicó mucho tiempo a construir el producto, creo yo. Poco tiempo a pensar lo que realmente quería el usuario. Un error trivial, pero se comete. Y luego el Time to Market se retrasó muchísimo porque necesitábamos llegar a acuerdos con un montón de aseguradoras. Entonces llegar a acuerdos con 10 aseguradoras españolas, las más grandes, y firmar acuerdos con ellos y contratos nos llevó casi dos años. En ese tiempo se gastó dinero y cuando nosotros ya lanzamos al mercado... ¿En el producto? En el producto, exactamente. Y cuando nosotros lanzamos el producto al mercado, el margen de tiempo y de dinero que teníamos para interactuar con el mercado y llegar a tener un producto que tuviera tracción y que fuera rentable, fue demasiado corto. Entonces nos quedamos sin recursos. O sea, al final era un agregador de servicios de asegurador. Sí, era un agregador de pólizas de seguros en una app. En web y app. ¿Y qué valor añadido te traía? El valor añadido era que era la primera vez que sabías que te gastabas en seguros, cosa que parece una tontería, pero es que casi nadie lo sabe. Sabías qué seguros tenías, de qué aseguradoras, y cada año podías lanzar tus comparadores desde tu propia web, automáticamente. Oye, mírame, voy a buscar un seguro más barato de coche, de auto, de hogar... ¿El modelo de negocio cuál era? Era de broker asegurador, de corredor tradicional. Tú corredabas una comisión de todos los seguros que gestionabas en la plataforma. ¿Y a la aseguradora le interesaba eso? La aseguradora no estaba nada interesada en esto, porque en principio, en ese momento, el tema digital estaba más verde, la aseguradora veía lo digital, pues el rasteato, el acierto. Esos comparadores, es un tipo de cliente que tiene una prima media baja y que tiene una duración media baja también. Es un cliente que te dura dos años y te paga una prima media de 150 euros. No es el cliente en el que la aseguradora está más interesada. Que es un cliente que pague primas más altas, que tenga mayor cantidad de seguros, que te genere más comisiones, que tenga más vinculación contigo. Y eso era el modelo que nosotros vendíamos a la aseguradora. Entonces buscábamos con nosotros quién tiene sentido que esté. Una persona que realmente gasta suficiente en seguros como para que conocer qué gasta, cuándo le vencen y cómo los tiene distribuidos en todo el sector asegurador, le aporta valor. No una persona que tiene un solo seguro de moto de 60 euros. ¿Qué es lo que vende rastreator, digamos? Diríamos que los comparadores venden cualquier cosa, pero en el principio, en mi experiencia, que es hace años, el cliente que más convertía el rastreator en el comparador es un cliente de prima media baja. Tiene sentido. Aún así, la aseguradora no puede rechazarlo, ¿no? Porque entiendo que tiene un volumen de leads, genera un volumen de... Exactamente, genera un volumen que a la aseguradora le interesa por volumen. Por volumen le interesa. Bueno, eso viví todo lo que era la relación entre los comparadores y las aseguradoras y tal. Y entonces, a partir de ese negocio, pues decidí, como ese negocio no me funcionó y me costó dinero, en ese momento... Más o menos, ¿es público cuánto levantaste orden de magnitud? ¿Orden de magnitud? Pues 1,5 millones de euros puede ser. Sí. Entonces, ese negocio es el que ahora varias InsurTechs están intentando hacer, un concepto parecido, que yo creo que es parecido. Que sería el de Cobrefy, Broccoli, el hecho de que tú en tu app puedas controlar todos tus seguros, apoderar al cliente para que domine su cartera de seguros, pueda buscar precios más baratos... Todo desde la perspectiva de corredor de seguros digital, diríamos. ¿Qué es lo que están haciendo otras empresas ahora? ¿Ha cambiado el mercado? ¿Crees que es de otro momento? Hombre, creo que el que ha cambiado es el cliente. El cliente es más digital, es más fácil quizá captarlo. Aunque sigue siendo igual de complejo, captar un cliente que el driver es el precio, captarlo con una propuesta de valor que sea diferente que el precio. Eso es difícil porque el precio fagocita mucho. Y luego competir en un mercado digital, ahora lo que veo más complejo es que las aseguradoras invierten más en digital que invertían antes. Ahora invierten más dinero. Entonces compites con empresas que tienen presupuestos fuertes de captación. ¿También son más sensibles y receptivas probablemente propuestas? Yo creo que sí, que son más receptivas, pero también son escépticas. Yo creo que dicen, bueno, ya veremos lo que pasa. Ellos ven que el negocio tradicional es el que tira. Ese corredor que tiene sus clientes, que los cuida, que los mima, que los que mantienen una relación estrecha, es el cliente que genera más valor. Es un negocio copado, digamos, el tradicional. O sea, no va a cambiar esencialmente. Lo que puede amenazar o cambiar ese sector es posiblemente la tecnología. Sí, lo que está cambiando ese sector es que la gente más joven tiene otra forma de actuar, otra forma de gestionar sus seguros. No busca a un corredor que le lleve todos los seguros y confía ciegamente, sino que quiere tener más información. Al querer tener más información está más apoderado y entonces él puede poner en tela de juicio si el corredor le ha hecho una buena oferta de renovación o no. Porque es capaz de buscar el de mercado. Que es un poco, Rastreator hace mucho volumen de comparaciones y una parte es gente que quiere validar si su corredor de toda la vida o su agente de toda la vida le está dando un buen precio o no. Más que tener motivación para cambiar. Entonces eso fue mi experiencia aseguradora online. De lo que aprendí en el mundo asegurador online, sí que luego he tenido una relación con Willis Tower Watson, que es un corredor de seguros internacional muy fuerte, y le saco de consultor en lo que es estrategia digital para lo que es la oficina sobre todo de Barcelona. Y entonces ahí vemos qué negocios digitales se pueden hacer y qué oportunidades pueden haber para un corredor como Willis, que es la típica multinacional, ¿no? Anglo-americana. O sea, todos los proyectos de InsurTech de alguna forma te acaban llegando. Bueno, me llegan cosas, me llegan cosas, gente que contacta con Willis o me llegan cosas porque nosotros contactamos con startups que hay en el sector y vemos si realmente hay posibilidades de negocio entre los dos porque Willis sí que tiene capacidad de suscripción de producto, de conseguir producto muy novedoso o un producto bueno que a lo mejor alguna de estas startups le lo necesitan. Ya no hablo de startups de InsurTech, sino a lo mejor startups de otros sectores, a lo mejor viajes, y que sí que hemos hecho productos, por ejemplo, que tiene Winebox, pues un producto de seguro de cancelación muy novedoso lo hemos hecho desde Willis para Winebox o seguros que hemos hecho para otros sectores de real estate o de clasificados o de lo que sea. Sí, esto ya no es buscar otras formas de distribución de seguros, sino nuevos productos dentro del mundo asegurador que aparecen con nuevos modelos de negocio digital. Sí, es decir, en los negocios digitales en los que existe, sobre todo, zonas de no confort entre comprador y vendedor, zonas de desconocimiento, de inseguridad, ahí se crean productos aseguradores que pueden cubrir. Por ejemplo, tenemos una empresa que es una fintech, que está funcionando muy bien, que se llama MarketPay, que tiene la posibilidad de que tú compres un producto a través de Wallapop o un tercero. El problema es que cuando te vende un producto un cliente que está en Lérida y no te quieres desplazar, pues ellos te pueden hacer la logística. Ya no hacía falta solo la logística, sino que hacía falta un seguro que te cubriera una garantía de producto. Entonces nosotros les montamos desde Willis un seguro que cubría la garantía del producto durante unos días, 30, 60 días, de que si ese producto que has comprado a un tercero en Lérida y tiene algún fallo, tú pagando una prima, te pueda cubrir parte de lo que puedes perder, parte del precio que has pagado. ¿Y validar eso no es muy complicado? Sí, es complicado, por eso hace falta un corredor potente como Willis para conseguir un producto así. Directamente una fintech no lo hubiera conseguido. Pero en este caso en particular, ¿cómo funciona el proceso de validación de que un objeto o un producto que has comprado realmente no funciona? ¿Cómo lo demuestra el...? Bueno, es todo un flujo que se basa en lo que hace MarketPay. Es decir, en MarketPay hay un scroll. Tú pagas un producto y MarketPay retiene el dinero. Hasta que el producto no llega al comprador y el comprador lo valida, no se suelta el dinero hacia el vendedor. Con lo cual el propio comprador te valida que el producto esté bien. Porque aunque si el producto está mal y ejecuta el seguro, no va a recuperar el 100% del precio. Te da una pérdida. Entonces el que te hace de validador de producto es el propio comprador. Que lo recibe, lo prueba, y a las 24 horas, si no dice lo contrario, se libera el dinero hacia el vendedor. Entonces el comprador, hasta lo que ha podido, ha validado que el producto funciona. Pero si no funciona... Si no le funciona, a cabo de 30 días o 60 días, puede pasar un siniestro diciendo que el producto ahora ha dejado de funcionar. Funcionaba y ha dejado de funcionar luego. Entonces recupera parte del dinero y devuelve el producto o no. No, no. Bueno, entonces él entrega el producto, recupera parte del dinero o se le repara el producto. Depende de... La póliza ya dice si sí es reparable y se repara. Y si no es reparable, se le indemniza con un tanto por ciento del precio que ha pagado. Pero tiene siempre una pérdida que desincentive el fraude. Entonces todo este diseño de producto integrado en el flujo operacional de MarketPay es lo que le hacemos desde Willys. Y entonces diseñamos un producto que no existía. Entonces la combinación de la parte aseguradora con la tecnología del scroll es lo que ha permitido hacer ese producto. Si no existiera el scroll, si no existiera la validación del comprador, eso no se podía implantar porque el fraude sería enorme. Y entonces, por ejemplo, nosotros también buscamos startups en las que podamos testear productos así para ver realmente si tienen tracción, si funcionan, cómo es la operativa, antes a lo mejor de llevarlo a un cliente mucho más grande. Por ejemplo, Airbnb sería un caso parecido de seguro. Airbnb podría hacer... Nosotros diseñamos un producto también que te permite, por ejemplo, cubrir los daños que te puede hacer el inquilino dentro de la vivienda. Y que en vez de dar un depósito, el turista, en vez de dar un depósito, pudiera pagar una prima que cubre unos daños. Eso sería una opción. Y entonces tú podrías contratar ese seguro. Eso hay algunas webs americanas que lo tienen. Sustituir el depósito por una prima. El problema es que esa prima no la vas a recuperar nunca, la pagas. El depósito son 300 euros, 400 o 500, que si no hay ningún daño lo vas a recuperar. Pero ahí se crea una fricción entre el propietario y el inquilino. Porque tú tienes que dar el dinero en el momento que haces la reserva o lo tienes que entregar en el momento que llegas al piso. Eso obligaba a que algunos propietarios tienen que tener un TPV para hacer esa retención de ese dinero o cobrar un efectivo. El extranjero tiene que dar el dinero en efectivo. Esas ineficiencias que pueden haber en ese proceso de conversión es las que se podrían solucionar con un seguro. Y eso es lo que nosotros buscamos. Esos momentos en los que decimos, oye, aquí un seguro lo haría mejor que una determinada operativa. Que es el hipotético caso que podría ser de Spotlight Home y aparte, perdona, de Airbnb. Y aparte el hecho de que si ese seguro lo vende Airbnb encima tiene un margen. En cambio del depósito Airbnb no tiene margen, por ejemplo. De estas ideas se pueden hacer muchas cosas. El problema es que con un Airbnb tienes que ir a negociar a Estados Unidos. No lo puedes negociar desde España. Bueno, eso sería un ejemplo. Es un acuerdo global, entiendo. Es un acuerdo global. Airbnb, mi experiencia que he tenido con Airbnb es que si tú llamas como propietario diciendo, me han roto cualquier cosa, te lo reparan sin hacer preguntas. Es decir, te devuelven el dinero de la valoración de lo que se ha roto sin hacer preguntas. Es un seguro que cubre, o sea, da mucho poder al propietario. No sé si continúa siendo así antes de ser así seguro. Esa es la política comercial que tengan ellos porque ellos deben tener algún seguro que les cubre, pero depende de qué circunstancias seguramente que la aseguradora no cubriría un daño en el cual no se puede demostrar. No ha habido un siniestro en la declaración de siniestros. Pero bueno, cuando manejas esos volúmenes tan grandes, tener algún tipo de acuerdo con la aseguradora o lo que fuera, que eso se hace con grandes acuerdos de stop loss hasta aquí, te cubro los siniestros y tal. Eso es en el mundo de lo que es InsurTech. Sí, ¿qué movimiento ves en esta industria? ¿Ves algún modelo de negocio que te haya sorprendido, que te haya gustado, que crees que tiene potencial? O sea, a ver, vi cosas, bueno, el modelo que me ha gustado por ahora, más me ha gustado el de Marketplace que me ha gustado, el modelo del scroll que utilizan ellos para las transacciones, ese me ha gustado, que se puede utilizar para muchas cosas, incluso ellos tienen cosas para empresas de vending y todo, para las tarjetas de prepago. Tienen cantidad de cosas que sí que veo que puede ser interesante. Eso sería más fintech. Ellos incorporan seguros porque les aporta valor, pero es más fintech. Luego en InsurTech puro, lo que he visto en España o fuera, he visto alguna cosa de alguna empresa americana que te cubría ciertos riesgos sin necesidad de pagar una prima a cambio de cierta información digital, por ejemplo. Eso sí que me sorprendió, ¿no? Es decir, si tenemos acceso a cierta información digital tuya, te damos cobertura en una transacción o, por ejemplo, que tengamos información tuya y del comprador. Y en función de la información tuya y comprador que conseguimos, te cubrimos un cierto riesgo. Eso sí que me sorprendió porque eso está sustituyendo a un seguro a cambio de la capacidad que tienen ellos para amortizar esa información, supongo. Eso sí me sorprendió. Lo que es en España, las señales que conozco un poco por encima es CoverFi y brócoli. Pero todavía no tengo información de cómo les van y si hacen mucho volumen. Y Factorial. Ah, bueno, Factorial sí. Cuéntanos, Factorial, conociste Factorial muy al principio, cuando empezábamos. Sí, conocí Factorial muy al principio, sí. Y decidiste invertir y meterte de lleno en Factorial. ¿Qué es lo que...? ¿Dónde he visto la oportunidad? A ver. A ver, la oportunidad que vi, lo que vi más potente fue que la tecnología tenía un peso mucho más fuerte. No era decir, voy a vender seguros de cancelación de viajes porque tengo una tecnología muy potente que no eres capaz de describir, no veo ningún diferencial. Otra cosa es un Factorial en el cual realmente es una necesidad que ya existía en el mercado, que los grandes corredores ya la hacían y los medianos también, que era todo el tema de beneficios empleados. Esa parte era una necesidad que existía, no había que demostrar si esa necesidad existe o no, ya existía. Eso te da una seguridad para invertir. La otra parte que me pareció interesante era que la capacidad para monetizar era bastante diversificada, no eran solo seguros. Con el tema de seguros de salud, por ejemplo. Luego, el seguro de salud sí que tiene una... O sea, la comisión que se cobra en porcentaje es pequeña, pero en volúmenes grande. Y es un sector que está en crecimiento y que a futuro el salud va a crecer más porque la seguridad social, la presión que hay con toda la gente, sobre todo la gente mayor con la presión que hace en el sistema de salud, va a hacer que la gente joven cada vez recurra más al seguro de salud. Y si por una empresa tienes un beneficio fiscal, está claro que lo harás por la empresa. Eso lo vi muy interesante. Y luego lo que vi interesante también era que todo el tema de tecnología y todo el tema de lo que era la parte commodity de una startup, no había riesgo, porque ya era ITNIC que había hecho unas cuantas. No me tenía que preocupar en que el emprendedor supiera gestionar o le sorprendiera lo que es vivir la tensión de una startup. Si no, me tenía que fijar solo en producto, ¿no? En producto. ¿Qué confianza tienes en ITNIC, no? Fuera ITNIC o fuera... Pero es el hecho de decir, hombre, no es una persona que tiene que estar pensando en todo lo que comporta montar una startup. Tú puedes estar más centrado en producto. Cambiando de tema de InsurTech a PropTech o Real Estate Tech, ya que tú has estado metido en el mercado de Real Estate, ¿te has podido mirar proyectos de PropTech en España? Mira, en PropTech, el proyecto que más me gusta es Whole Fire. ¿Sí? Sí. Y no es porque sea un amigo tuyo, ¿no? No. Es colega mío, pero cuando me explicó el proyecto fue fácil porque me dijo, mira lo que hacen en Inglaterra. Y me estuve mirando Purple Bricks, que se parece, no exactamente lo mismo. Y ahora mismo es el tercer agente inmobiliario en Inglaterra, tengo entendido. Y yo cuando miré las métricas hace, no sé, un año, no sé si vendía 30.000 pisos al año. Es bestial. Entonces, un modelo, yo como trabajo en el sector inmobiliario, un modelo en el que tú atacas a un sector vía precio y basándote mucho en tecnología, en un sector que está y que está todavía bastante virgen digitalmente, en lo que es la intermediación, no lo que es un portal, ¿no? Pues yo vi que esto, o sea, que podía funcionar. Y la verdad que en principio, por lo que yo sé, a House File le va muy bien y está haciendo mucho volumen. Y lo veo interesante y se va a desarrollar más, yo creo, en la parte de Real Estate. Porque es un negocio que tiene margen y que a nivel de barrera de entrada en el producto estándar no es muy grande. O sea, una persona fácilmente se monta una oficina y se pone a vender pisos. Si no, ya lo vemos que es como un chicle. Cuando no hay crisis, salen oficinas de APIs o de intervención inmobiliaria por todas partes. Y cuando viene la crisis y es fuerte, pues se vuelven a cerrar y quedan más los de siempre, ¿no? Entonces, en Real Estate creo mucho en el proyecto de Real Estate. O sea, en el mercado, digamos. En el mercado, sí. Y la tecnología, en ciencia de la tecnología en el mercado. Sí, pero el peso de la tecnología no lo veo tan potente como en otros, como en FinTech, por ejemplo. No veo tan potente el peso de la tecnología. Aunque House File tiene su web, tiene su app y tal, pero básicamente el driver más importante que veo aquí ha sido el precio. En vez de cobrarte el 5% masiva por venderte un piso, pues te cobran una tarifa fija, ¿no? Bueno, pero el precio se ofrece gracias a la desintermediación que ofrece, entre otras cosas, la tecnología. Bueno, aquí en este caso, la desintermediación en la tecnología ya existía. Ya existía el idealista en el que puede poner en contacto a comprador y vendedor. Ya existía. Ese proceso ya se había producido, pero seguía existiendo una gran parcela del mercado que acudía igualmente a un intermediario inmobiliario para que sea la venta de tu piso. Entonces, lo que ellos han hecho, yo creo, que ha sido coger... Han desagregado todo lo que hace un API, lo han desagregado, lo han parcelado y han dicho, a ver, ¿qué es lo que hace un API? Hacer unas buenas fotos, ¿vale? ¿Qué hace un API? Publicar el piso. Tiene una relación con unos portales, sabe destacarlo, sabe hacer la descripción, sabe hacer la venta profesionalizado a nivel online, ¿vale? ¿Qué más sabe hacer? Ostras, sabe contactar con los potenciales interesados, filtrarlos y quedarse con los que realmente vale la pena hacer la visita. Perfecto. ¿Qué más hace? Hacer visitas. Ostras, esto es la logística que no la podemos solucionar online. Esto es lo que han eliminado ellos. Ellos no hacen las visitas. Las visitas las hace el propio propietario. Entonces, has apoderado al propietario con una herramienta que le hacen el trabajo que él no puede hacer y él hace lo que es la visita y la negociación final con el cliente para que le compre el piso. Son desintermediados, han fraccionado el producto y han dicho, vale, pues estas partes son las que hacemos nosotros y le dejamos al propietario la parte que tiene más costes. Es un poco el modelo que yo veo que funciona porque al final la clave en el sector inmobiliario no es vender pisos. Hoy en día la clave es captar pisos. Y para captar pisos el driver más importante es, uno, yo te lo voy a vender igual de rápido que todo el mundo porque dispongo de la tecnología con todos los portales y tengo mi contact center pero yo te voy a cobrar en vez de, por vender un piso de 300.000 euros, en vez de cobrarte 15.000 euros masiva o 10.000 masiva te voy a cobrar 2.000 euros. Pues el que tiene un piso dice, bueno, lo tengo fácil, primero voy a probar contigo, si en dos o tres meses no me lo has vendido ya me iré al otro. Pero por ahora pruebo contigo porque es que me voy a ahorrar 10 o 12.000 euros. Es que es mucho dinero cuando vendes un piso. O sea, no solo captar pisos sino captar pisos y ser capaz de vender. Pero vender es la parte que hoy en día es teóricamente más fácil. No es donde tiene problema una api y el problema grave que tiene es captar, no es vender. Vender lo va a vender. Por más o por menos. Otra cosa es captar caro o captar barato. O sea, captar gente que quiere vender el piso a un precio desorbitado eso es fácil diciéndole siempre que sí. Luego tienes que gestionar a ese cliente para llevarle a un precio que realmente se pueda vender. ¿Las apis desaparecerán? ¿Crees tú? Los apis. No, no, yo creo que no, que se van a transformar. Se transforman. Si si Paperbricks tiene en Inglaterra no sé, miles de agentes esos realmente son apis que están sustituyendo a otros que trabajaban con unos costes mucho más altos. Se van a convertir en Glovers, digamos, ¿no? Sí, quizás quizá pase eso. Se van a convertir en Glovers o sí, exactamente. Un trabajo más autónomo. Yo trabajo yo soy autónomo trabajo y esta plataforma me aporta la tecnología y eso que yo no puedo escalar y yo voy a hacer la parte que ellos tampoco pueden escalar que es la parte de la calle pisar la calle, ¿no? ¿Has oído hablar de Buddy como proyecto que acaba de levantar 10 millones de euros de compañeros de piso para buscar compañeros de piso? Sí, pero no tengo mucha información de ellos. Bueno, ¿están también metidos en el espacio de...? Bueno, en el espacio lo que conozco más es Spotahome en la parte del alquiler de más de 30 días que esto se ha crecido muy rápido y muy fuerte eso sí que te lleva más experiencia pero con el alquiler de lo que sería diríamos para compartir piso por habitaciones y tal aunque Spotahome también tenía habitaciones creo pero activaba más piso entero ¿y Spotahome qué te parece? Bueno, interesante yo por la información que tengo funcionaba muy bien y estaban ahí y ahora bueno, creo que ahora han comprado también el Asmuso me parece han comprado un directorio también que tenía pisos enfocado mucho al estudiante extranjero y han hecho no sé si se han comprado o han hecho qué tipo de acuerdo han hecho pero bueno ahora van juntos y se están haciendo una expansión por muchas ciudades europeas sí, sí yo creo que estos van a funcionar porque también hay gente que tenía quieres de pisos en el B&B por temas legales está migrando al alquiler de más de 30 días y está llenando eso de producto a Spotahome pero igual te digo que para mí ellos están más preocupados en la captación que en el alquiler al final alquiler lo alquilan la clave es captar si tienes producto captado si tienes producto captado para vender lo venderás si tienes producto captado para alquilar lo alquilarás pero veo más los esfuerzos en la captación y Eugenie tú inviertes de vez en cuando en proyectos de internet sí ¿qué buscas en un proyecto? ¿qué tiene que tener un proyecto para que inviertas? ¿qué es lo que te motiva? te motiva primero que sepa del sector que va a tocar que pueda aportar algo de valor o de contactos que yo tenga si no no voy a invertir y luego el equipo ¿quién lo va a llevar a cabo? y si realmente detrás hay alguna infraestructura alguna incubadora alguien que realmente dé más garantías a la inversión básicamente eso bueno lógicamente el sector ya te he dicho que yo sepa de ese sector o sea real estate fintech insurtech de los otros si no conozco no me meto ¿y dónde te ves en los siguientes años? ¿qué es lo que pregunté a recursos humanos? ¿qué es lo que pretendes hacer? ¿quieres seguir invirtiendo en proyectos? ¿quieres arrancar un proyecto? bueno tengo ideas de hacer algo en real estate quizás este año me decida en hacer algo en real estate y en los otros proyectos bueno pues en los que tengo alguna inversión seguir aportando lo máximo para que sea un éxito ¿como Factoria? como Factoria evidentemente Factoria lo estoy invirtiendo bastante tiempo como Factoria o como MarketPay por ejemplo sí sí mi intención es esa ¿en MarketPay estás? sí soy accionista de MarketPay vale es un disclaimer ¿no? porque antes estabas hablando de MarketPay no me he hablado objetivamente pero hablo objetivamente porque a ver la inversión también es pequeña pero realmente ostras es interesante lo que hemos aprendido allí yo he aprendido bastante allí sí sí me ha aportado valor aparte haces de consultor de otras startups con temas puntuales sí 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 hago de startups para algunas empresas y la verdad que aprendo mucho más que nada aprendo mucho a veces a veces también les aporto valor pero se te pagan por aprender es la hostia a veces aprendo más de lo que aporto pero hay otras veces que aporto más de lo que aprendo pero bueno ya se sabe pero sí sí hay proyectos en los que en los que aprendes mucho no sé pues he trabajado para varios del mundo de Insurtech y de Fintech y de algunos de otros sectores y la verdad que se aprende mucho porque sobre todo las que tienen una dimensión un poco grande también es una experiencia ver cómo funciona una empresa de internet que ya facture 10 o 15 millones que tenga 70 personas sobre todo yo como tengo esa formación así de marketing numérica de análisis de datos de métrica todo eso a ver esos departamentos analytics aprendes mucho con ellos hay gente muy potente en eso oye pues lo dejaremos aquí Eugenio muy bien muchas gracias por asistir y bueno seguidnos al canal de YouTube muy importante y en Twitter Facebook Meetup etc todos los canales de Gimic muchas gracias de Gimic